Buena perra de farol Constrictor, es de farol Jajajaja El chile metetela Tu como sabes, le hagas como 3 minutos Ah, si es cierto wey Quien sabe como le haces para montar Tanto en la vida Va wey, arriba en mapas wey Ya nos van a empezar a llegar por atras Uy, esta atrás de las cajas de mapas No, no, no Me dieron por abajo de las camionetas Eh, wey, ayúdenme, wey, no puedo con trastosos, wey Estoy muerto a la vez Atrás, wey, atrás, bichestro, wey Ya vamos a rozarnos, wey Si, si, si Ya estoy aquí, wey Ay, wey Mira que él cubra, se vio en la espalda, wey Y se dieron para, wey Cubro en la espalda Si, nos ponía atrás, wey Ah, ahí, wey, abre Quiero dar la vuelta, quiero dar la vuelta Muerto atrás Vamos a salir hasta acá, wey, salí hasta acá Muerto Aguas Muerto en abierta Ah, wey Presegurar el... Cuidado, dobles, wey Cuidado, me viste cerrado Están aquí en las puertas, wey Ah, que susto, no lo veo Es que estaba esperando, wey, no lo veo Es que estaba esperando, wey, no lo veo Es que estaba esperando, wey, no lo veo No lo veo Ah, wey A ver, este último ya está así Ya lo matamos, wey No, no, ya vámonos a la verga A ver, queda mucho tiempo Ah, no, no se lo matan Bueno ya, hay que pelear de ellos Como sea, como sea, abajo, como sea, abajo Ya me quedo aquí en el siguiente Ya aguanto, wey Ya, ya estoy aquí, ya estoy aquí Ya, ya estoy aquí Ya ganó, no me respuestas Un trofe, un trofe, un trofe. ¿Alguien no tiene un trofe? Que bruto le mando. Confirmando el próximo punto caliente. Atentos. ¿Quién me queda aquí en el putudo? Acá en la puerta. Por eso quería el trofe. He tuneado a uno. ¡Ah! Está bien. Lo destruyó a la verga. Yo me voy a poner trofe. Estaba usando silencio. Silencio. Eh, güey. ¿Quién está gritando granada por acá? Va a un arbusto, güey. Como pinche Fortnite a la verga. Dos por el medio, güey. Tres, tres, tres. No, huevo, saca el granazo. Vamos a regalarte, güey. Aquí. A tope. Este, güey. Este pinche Sporky me pasó el astro, güey. Del arbusto, güey. El perro, ¿no? El perro, ¿no? Buen agarrote. No, güey. Arriba de mapas, güey. Ay, no mames. Las cajas, güey. Creo que está a la izquierda. No, güey. El perro va a hacer salido a la hora. Ya, ya, ya. Tienen bien cazados. Por atrás, por atrás, por atrás. Se lo escucha, que idiota, güey. Muerto. No, güey. No, güey. No, güey. Tengo trofeo. Ah, mierda. No está el trofeo esto. Acá está, que está. No, güey. Atina, güey. No mames. Arriba, arriba. Cuarto el de arriba. Se muerde. Atrás. Se muerde arriba, güey. Cuidado. Muerto. Muerto. No, güey. Me meto, me meto, me meto. Eh, que es eso. A la verga, nos pasó. A la verga, sí, sí, tú. Muy ambiciosos. Claro, donde en el punto. Están puertas dobles Guardo el que te hizo algo Guardo otro en punto Uh, puertas dobles Puertas dobles, puertas dobles Guardo puertas dobles Ah, no me dejo poner otro Ventana Guardo ventana Guardo otro Puerzas Dobles Puertas dobles, ahí lo marque Dos muertos Abajo Muertos, navita Cuertas dobles Estoy vigilando Muertos, navitas Ya están tratando Tiro ataque, tiro ataque Uy, les metí dos con cuchillo Mierda Se mete al punto Son dos en punto Mierda, eran dos No, me convocionaron Yo dejé tráfico Cubro puertas Ah, en los 200, en esta silla Muerto Trophy Aquí me matan por abajo Un para atrás Por atrás Por atrás Ventanas Arriba de arte Ventanas Otro para atrás Tampo Hijo de su puta En parte igual estamos metiendo el huevo Que son un par de puntitos Tampo Tampo No hay que aflojar Tiro ataque Tiro ataque Tiro ataque Tiro 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 Tras Te video No! Tiro 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 y luego otro atras ala ala pinche astro wey, entidad sueño verdad? no wey, de hecho yo ando bien chiles como por las 12